Yo pasé de pensar que el perro era un animal muy adaptado al ser humano y simpático, a saber que realmente rayan en ángeles. Son criaturas que darían la vida por vos, son criaturas que saben cuando estás bien, cuando estás mal, y si ellos pudieran de verdad entregar su vida para ayudarte a vos, lo harían. Bueno, Lía, muchas gracias por venir a este podcast de Despegue. Gracias a ustedes por invitarme. Para hablar de, y yo creo que uno de los proyectos hoy por hoy más conocidos de este tipo, afuera y adentro de Costa Rica, territorio de Zahuate. ¿Cuáles momentos puedes identificar vos que fueron como esos puntos de quiebre, ese despegue hacia lo que eventualmente sería territorio de Zahuate? Álvaro le estaba ayudando a la mamá a reconstruir la casa. Álvaro, mi esposo muy, muy hábil para todas estas cosas. Y llegó un carpintero un día a trabajar y llegó con un perrito que alguien se había encontrado, o él se había encontrado. No, no te preocupes que yo me lo voy a llevar todos los días a trabajar, a donde mi mamá. Y yo dije, bueno. Y sí fue su, su amigo incondicional por muchísimo tiempo. Después ese perrito tuvo un accidente. Y me dio tanta tristeza ver que Álvaro hubiera perdido a su amiguito y que, que el perrito hubiera perdido su vida. Y yo dije, le voy a regalar otro. Me fui al refugio. No encontré ninguno parecido a Scotty. Y vea como la gente es de ignorante antes o como uno, tal vez no era consciente. Habían tantos perros lindos, adultos, pero yo andaba buscando un cachorro. Y es lo mismo que yo critico hoy en día. ¿Por qué tiene que ser un cachorro? Pero bueno. Encontré dos cachorros. A la casa llegaban perros, me imagino que atraídos por los, por los cachorritos que estaban ahí. Y yo les dejaba comida y, sí, y uno medio triste, como me pasó con Oso. Y ese es el primero perro que yo decía, o sea, este no es el tipo de perro para mí. Jamás yo me dejaría a este perro si fuera mi elección. Pero no lo voy a poner en la calle. Y era muy lindo, muy enérgico, muy grande, muy terco. Siete veces adoptaron a Oso. Y siete veces lo devolvieron. No. Yo dije, pues si no va a ser mi perro, y nadie se lo deja por más de una semana. ¿Cuáles son las opciones para Oso? Y realmente habían dos opciones. Si no me lo dejaba yo, era de vuelta a la calle, que ningún perro se merece esa vida. O a un refugio. Bueno, me di cuenta que no existía lo que yo sentía que merecía Oso o cualquier perro. No existía. Y yo dije, bueno, entonces, si no existe, me toca hacerlo a mí. Y lo hicimos, un perro a la vez. Cuando yo empecé a hacer esto, yo jamás pensé, voy a poner un refugio. Yo pensé, voy a ayudarle a este perrito. Y se volvió como rutinario recogerlos, castrarlos, curarlos, y esperar a que alguien me dijera, hey, alguien anda buscando un perrito. Yo, mandámelo, mandámelo. Y eran más los que entraban que los que salían. Y llegó un momento en que el mismo Álvaro me dijo, mira, o dejamos de rescatar, o los mandamos a otro lado porque aquí no caben. Y con mucho miedo le dije, bueno, está bien, los mandamos a la finca. Pero se fueron mínimo 100 perros para arriba la primera vez. Y yo estaba, yo creo que yo lloré todos los días hasta el fin de semana que podía ir a verlos. Que hace 10 años, 15 años, 20 años, cuando yo preguntaba, ¿por qué es que no se pueden tener un montón de perros en una finca grande? ¿Por qué tienen que estar todos encerrados? Y me decían, es imposible, es que los perros son animales de manada, de pack animals. Y entonces van a revertirse a su forma salvaje y se van a matar entre ellos. Y yo decía, sería mucho más fácil tener 1.800 jaulas. Nada más encerrarlos y al día siguiente sacarlos, limpiar las jaulas y volverlos a meter. Pero eso no es vida para un animal. Y no estás ofreciéndole al público animales balanceados que puedan adoptar. Entonces, este sistema funciona. Yo quiero que la gente sepa que funciona. No tienen que tener 2.000 perros en una finca. Pueden tener 50. Pero sí funciona. Son felices. Muchas gracias. Yo creo que son historias como estas, como la de Elía, que nos pueden inspirar a todos a despegar. Gracias. 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 Gracias.